De la magia que me das, con palabras no se puede describir, nunca te defraudaré Ven hacia mí, aproxímate y encuentra la luz que has buscado tanto tiempo y verás como tu alma flotará Ven hacia mí y descubre que algo nuevo hay en ti, algo que nunca podrás dividir, que nadie podrá cambiar ¡Suscríbete al canal! Puedo adivinar que en un futuro muy lejano siempre sonará la voz de años atrás Una sensación me hace mirar hacia arriba y ver senderos que jamás imaginé No debe acabar la vela que alumbra el camino, quiero escuchar tu voz cerca de mí Acaríciame y anímame a seguir viviendo, no mires atrás y ven hacia mí Puedo estar toda la noche junto a ti, no me importa recorrer Un camino para verte sonreír, para verte disfrutar, puedo ver en tu mirada el resplandor de la magia que me das Con palabras no se puede describir, nunca te defraudaré Ven hacia mí, aproxímate y encuentra la luz que has buscado tanto tiempo y verás como tu alma flotará Ven hacia mí y descubre que no te va a cambiar Ven hacia mí y descubre que algo nuevo hay en ti, algo que nunca podrás dividir Que nadie podrá cambiar Ven hacia mí y descubre que algo nuevo hay en ti, algo que no te va a cambiar Ven hacia mí y descubre que algo nuevo hay en ti, algo que no te va a cambiar